Gracias a todos por comentar Finalmente tenemos avances de la cuarta temporada Así que en este video analizaremos la llegada de Suhan Y todos los secretos que no viste en el primer avance de Miraculous Ladybug la cuarta temporada Prepara el popcorn y las papitas que ya vamos a comenzar Suhan espía a Marinette Voy a intentar ordenar el trailer en el orden que aparecerá en el capítulo Así que comencemos con esta escena de Suhan buscando a Ladybug No sabemos quien le da la ubicación de Marinette Pero puede que él haya primero buscado a Ladybug Y después de una batalla de Ladybug contra Hagmod La haya seguido a casa Y por eso también vemos las escenas de este personaje saliendo entre los edificios Mientras intenta encontrar a Ladybug Si esto es verdad significa que saber la identidad de Ladybug es muy fácil Es decir, no le tardó ni medio capítulo en desenmascararla Hagmod, ponte las pilas wey Marinette no es digna de ser guardiana La escena tras ser ordenada nos revela que Suhan aparentemente entró al cuarto de Marinette tras seguirla Y encontró la caja de los Miraculous ¿Cómo encontró la caja? Bueno, vemos que tiene agarrado de forma violenta al Kwami del perro Por lo que puede que lo haya obligado a decirle donde Marinette esconde la caja Y no sabemos que truco habrá usado siendo un guardián Marinette se ve sorprendida por su aparición Y por el hecho de que cuando ella lo ve a él Tiene ya la caja de los Miraculous Podría ser que esta teoría sea verdad Ya que es lo que vemos en las imágenes Él invoca a los Kwamis y les obliga a entrar a la caja para luego llevársela Es más que seguro que el capítulo se tratará de esto De Suhan arrebatándole la caja de los Miraculous a Marinette Luego siendo akumatizado Lo cual es muy peligroso Luego veremos a Marinette venciéndolo y desakumatizándolo Demostrándole lo peligroso que es Hak Mod Y además demostrándole que ella, que Marinette es digna Y que puede ser la nueva guardiana Y que si bien tiene cosas que pulir No es nada que no pueda hacer en su largo camino como superheroína Y claro, la guardiana de los Miraculous El nuevo maestro de Marinette Algo que quedó claro en estos trailers y en la historia de Zack Es que siempre que crean un personaje no es gratis Y lo usarán cuantas veces sea necesario Ya que está carito crear modelos en 3D Por lo que es poco probable que Suhan aparezca solo para este capítulo Hay que atender que Suhan no es malo Solo que él es un verdadero guardián Criado y entrenado en el templo Por lo que al ver a un adolescente con uno de los objetos más poderosos de la tierra Es obvio que se lo querrá arrebatar Suhan claramente si recibió entrenamiento Ya que puede hacer cosas que un humano normal no Se teoriza que tiene poderes que incluso podrían provenir del báculo que tiene Por lo que es muy probable que tenga apariciones esporádicas en el transcurso de la serie Más allá de este capítulo Enseñándole o ayudando a Marinette en problemas complejos En los que necesite saber más Sabemos que la última enseñanza del maestro Fueron los poderes Del hielo, del espacio, etc. Sin embargo, hay cosas que todavía no sabe Marinette Como por ejemplo, usar los Miraculous por más tiempo Controlar los Kwamis, entre otras cosas Algo en lo que Suhan sí puede intervenir Los poderes de Suhan Suhan es un personaje que fue presentado hace más de un año En una convención por Thomas Astruc En estos bocetos que nos mostró Podemos ver la pelea contra Ladybug y Chat Noir Lo cual nos mostró que esta pelea será muy genial Y que no será un villano fácil de vencer Este personaje de alguna manera logra hacer que los Kwamis lo obedezcan Por lo que puede encerrarlos en la caja de los Kwamis Tal vez este sello es la razón Por la que al ser akumatizado No podrá tener acceso a los Kwamis Porque si no es así No tengo ni idea de como Ladybug y Chat Noir Podrán pelear contra él Está rotísimo Por otro lado, me llama la atención el báculo que tiene Ya que vemos que no solo tiene control sobre los Kwamis Sino que puede saltar sobre los edificios sin ningún Miraculous Me da la impresión de que el báculo tal vez le da poderes de una forma u otra Aunque algunos founders dicen que puede ser un rastreador de Miraculous Incluso me hace pensar que tal vez si está usando Miraculous Pero de otra caja Ya que un detalle que he levantado sospechas es que los padres de Marinette No parecen reaccionar a la bulla que pasa en el cuarto de Marinette Y una posible explicación es que están paralizados O algo por el estilo Ya que en la ventana de Marinette podemos ver de que hay unos colores que no son normales Ya que su ventana no está pintada Esto podría ser un campo de fuerza alrededor del cuarto de Marinette ¿Tiene poderes o no? Deje su teoría en los comentarios Antes de seguir con el video no olvides suscribirte y activar la campanita Para que no te pierdas las últimas noticias, spoilers y secretos suculentos de Miraculous Ladybug Ah si, y puedes seguirme también en mis redes sociales Ahora si, continuemos ¿Marinette odia a Adrian? Algo que impactó a todos es que Marinette quitó todas las fotos de Adrian en su cuarto Si, todas las fotos Lo cual tiene sentido porque pues tiene una relación con Luka Y eso quedó implícito al final de la tercera temporada Y bueno ya fue confirmado Hay que superarlo, Marinette es novia de Luka Pero esta sería la primera vez que la vemos intentar tomar el control de sus sentimientos Eliminar a Adrian de su memoria Y quedó claro que ella no ha tenido conflictos con Adrian Y si bien no lo odia El hecho de que ya no tenga fotos de él Significa que le hace sentir incómoda tenerlo cerca En especial ahora que pues tiene que respetar a su novio Esto me genera mucho temor Ya que la actitud exagerada de Marinette Puede hacer pensar a Adrian que ella lo odia o algo por el estilo Repitiendo lo que pasó en el Marionetista 2 ¿Ustedes qué opinan? Por cierto, ¿se dieron cuenta de que Marinette tiene algo en sus manos? Parece el poste de la película de Ladybug y Chat Noir Que vimos en el capítulo de Maestro Sin embargo, algunos founders ven el poster de Jagged Stone Y también otros ven una foto de Luka con Marinette Recordemos que puede ser que esté reemplazando las fotos de Adrian Por las de su actual novio Aunque puede que solo sean las fotos de Adrian Que justo estaba quitando de su pared ¿No creen? Para finalizar, definitivamente este tráiler me emocionó mucho más que el anterior Y sí, la cuarta temporada de Miraculous Ladybug se viene con mucha fuerza Tal vez la predicción de Winnie, artista de la serie Se cumpla y efectivamente cada capítulo de Miraculous Ladybug Es un chat blank Antes de irme, quiero mostrarles este avance que mostró Jeremy en su Instagram Que se ve brutal Me da pena que Tomás Astro que haya dicho que no es canon este especial O al menos, que a diferencia del especial de Nueva York y de China Él no tiene nada que ver Ya veremos que tan bueno estará el especial de Lady Lion Gracias a todos ustedes founders que se preocuparon por mí en estos meses que estuve enfermo En serio que con sus mensajes de apoyo me sentí muy amado y muy feliz Es un placer estar de vuelta y con todas las noticias de la serie Antes de irme, quiero recomendarles el canal de Kitty Section Que está subiendo todas las noticias de Miraculous Ladybug Además de todas las actualizaciones y spoilers Está muy genial, así que los veo ahí Comenten que en su último video el Tío Papitas me envió Oh sí, oh sí Y podrían aparecer los saludos del siguiente video Los quiero muchísimo y nos vemos en el siguiente video Los quiero mucho Bye founders ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.